Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Vamos con información de últimos momentos. Golpe en Bolivia. Jeanine Añez podría ser condenada a 30 años de prisión. La expresidenta de facto, Jeanine Añez, quien encabezó el poder ejecutivo entre 2019 y 2020 tras el golpe de estado contra Evo Morales, podría recibir la pena máxima de 30 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Así lo confirmó el actual canciller de ese país, Rogelio Maita, quien confirmó que la ex senadora está siendo investigada por los delitos cometidos en el marco del golpe de estado de 2019. Por su parte, esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre la crisis política iniciada en 2019 y calificó operaciones militares y policiales ordenadas por el Ejecutivo Transitorio de Añez, que dejaron decenas de decesos. Maita señaló que ese informe establece de forma clara que en Sacaba, Cochabamba y Sencata se perpetraron ejecuciones extrajudiciales y se cometieron delitos de lesa humanidad, a acabar con nacionales. Realizaron un proceso de persecución, detenciones ilegales por parte del Estado. El GIEI, que operó en Bolivia, es el tercer grupo de este tipo constituido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. después del que investigó lo que pasó con los estudiantes de Aiton Sinapa en México y lo que pasó en la política de Nicaragua. Añez está detenida desde marzo a la espera de juicio acusada del golpe de estado de 2019, en el que Morales fue forzado a renunciar y ella se proclamó presidenta transitoria. El régimen penitenciario de Bolivia indicó que la salud de Añez es estable. El régimen negó este miércoles 18 de agosto del 2021 haber puesto en riesgo a la expresidenta transitoria Añez al trasladarla de prisión a un hospital en El Alto para hacerle un estudio e informó que su salud es estable a pesar de que su familia señala lo contrario. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Como señala el procedimiento de juicio de responsabilidades, la Fiscalía notificó al Tribunal Supremo de Justicia que se inició la fase de acumulación de antecedentes, toda vez que esta entidad ejerce el control jurisdiccional en este tipo de casos. De encontrar indicios de responsabilidades, la Fiscalía debe emitir el requerimiento acusatorio y previo control del Tribunal Supremo de Justicia se debe remitir a la Asamblea Legislativa. Para aprobar el juicio de responsabilidades a Áñez, la Asamblea debe aprobarlo por dos tercios. El más, en la actualidad, no cuenta con esa cantidad de parlamentarios. Doctor Balda, la Fiscalía ha admitido esta proposición acusatoria a Yanine Áñez, su cliente. Cuéntenos, por favor. Bienvenido. Buenas noches. Efectivamente, como señalabas, se ha solicitado ante la autoridad jurisdiccional en este momento, que es la entidad destinada a realizar el control jurisdiccional de los derechos de una persona detenida, como en este caso es la expresidenta Yanine Áñez, ha pedido la libertad pura y simple. Casualmente, hace unos minutos nos han señalado la audiencia para el día de mañana, a las nueve de la mañana, audiencia en la que se está pidiendo la cesación a la detención preventiva, no solamente por los múltiples elementos probatorios que se han acumulado, que se han descubierto en los últimos días, en las últimas jornadas, sino que además, coincidentemente, Fiscalía General admite una proposición acusatoria respecto a los hechos denominados masacres de Sacaba y Sencata, tipificándolos como genocidio, como homicidio, como lesiones y vida de muerte, que en realidad este era el sustento, este era el argumento con el cual se dispuso la detención preventiva bajo una hipótesis calificando el hecho como terrorismo. Entonces, si ya una entidad, una institución como la Fiscalía General, jerárquicamente superior a la justicia ordinaria, donde se la mantiene detenida ilegalmente, admite por los mismos sucesos una proposición acusatoria, entonces lo que corresponde es someternos a lo que establece la ley y la Constitución, que es el juicio de responsabilidades. Perdón, doctor, para entenderle bien, ¿cuál es la diferencia entre una acusación formal y una proposición acusatoria? Me dice que una vez que la Fiscalía lo ha admitido, tendría que haber un juicio de responsabilidades. En realidad, cuando se admite una proposición acusatoria que es un sinónimo de una denuncia, de una querella, esta proposición tiene 30 días el Fiscal General para realizar y colectar elementos investigativos, indicios, evidencias, para sustentar el pedido a través de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que se remita a la Asamblea Legislativa para que con la aprobación de los dos tercios de sus componentes puedan autorizar el juzgamiento de esta ex autoridad constitucional. De ninguna manera podría permitirse o podría autorizarse un juzgamiento o un encauzamiento, como en este caso, con jueces y fiscales que pertenecen a una jurisdicción distrital. ¿Ello por qué? Porque cuando hablamos de cuestiones tan delicadas, de componentes tan altamente significativos para lo que representa la trayectoria no solamente de la justicia, sino también de un episodio democrático en nuestro país, tiene que ser las más altas autoridades las que resuelvan este caso. Es por ello que se dicta la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades. De lo contrario, lo que ocurre hasta el presente es que todos los actos, todos los elementos probatorios que están recabando el Ministerio Público se convierten en nulos de pleno derecho. Bien, ¿no hay la posibilidad de un juicio por la vía ordinaria para Yanine Áñez, entonces, una vez que la proposición acusatoria la haya aceptado ya la Fiscalía, doctor? Correcto. Es más, querido John, lo que señala la ley es que en un juicio de responsabilidades, el único momento en el cual se puede solicitar la aplicación de medidas cautelares es cuando ya se formaliza la acusación por parte de Fiscalía General, no la proposición acusatoria, que esta es la denuncia. La acusación es posterior a la autorización de la Asamblea Legislativa y culminada una etapa preparatoria e investigativa. Es decir, que en este momento la detención de la cual está siendo víctima la expresidenta constitucional de Yanine Áñez es ilegal y es arbitraria. Y lo que hemos escuchado de propia boca del ministro de Justicia, Iván Lima, cuando responde el por qué está siendo sometido a un juicio ordinario es porque no tenían los dos tercios y al ser un hecho tan grave tienen que someterla a una hipótesis de un terrorismo que hasta ahora nadie sabe cuál es el acto terrorista que ha cometido. Doctor Balta, se viene en este momento analizando el tema si Evo Morales, Álvaro García Linera, deberían ser llamados y en qué calidad a responder en el caso de las investigaciones sobre estos temas. En realidad, desde mi punto de vista, existe no solamente una, sino varias causas en las cuales el señor Evo Morales tenía que haber prestado su declaración informativa puesto que fue sindicado por sus declaraciones el 29 de octubre, el 14 de noviembre del 2019 cuando en conversaciones y manifestaciones que fueron públicas... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.